Y en esta ocasión, directo al corazón, Juan Carlos Valladares, Sentimiento Música Vete ya, ya no regreses, favor que nos haces Música Música Arriba las manos Música Y las palmas arriba todo el mundo, las palmas arriba, sentimiento en el día de hoy, el maestro Juan Carlos Valladares Música 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 No le de mas vueltas, si se fue, que no vuelva mas, Música 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 Música